Minuto cívico a cargo de la licenciada Elizabeth Campos y su grupo tutorial. Primero, himno nacional del Ecuador. Segundo, saludo a la bandera a cargo de la señorita Karina Chagnama. Tercero, conferencia alusiva sobre el tercer domingo, el Día del Padre, por el señor Gedis Valseca. Cuarto, conferencia sobre el 20 de junio, Día del Refugiado. Quinto, palabras dedicadas a los padres de la unidad educativa Dr. Gonzalo Lea Zambrano. Sexto, himno apayatanga. Primero, himno nacional del Ecuador. Salve, patria, mil veces, oh, patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. En tu frente, en tu frente, en tu frente, radios, más que el sol contemplamos lucir. En tu frente, en tu frente, radios, más que el sol contemplamos lucir. En tu frente, en tu frente, no es Dios, más que el sol contemplamos lucir. En tu frente, en tu frente, no es Dios, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros dos ínimos del sueño, que soberbio en mi chicha de cora, te aclamaron por siempre, Señora, y vertieron su sangre por ti. Dios, que chay, tarricus, parchas, kishka, chay, aguadar, muros y namirarim, chay, runa, kuna, kaman, chavishka, chay, slah, ay, runa, kuna, mi. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue quedarme en mi cumulo, que otros seres que andó en el mundo, en tu torno a mi llare surgir. A mi llare surgir, a mi llare surgir. Salve, patria, mi venza y su patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho, tu pecho rebosa, pose paz y a tu pecho rebosa. En tu frente, en tu frente, no es Dios, más que el sol contemplamos lucir. En tu frente, tu frente, no es Dios, más que el sol contemplamos lucir. Segundo, saludo a la bandera, a cargo de la señorita Karina Chagnan. Flota orgullosa, esplendida y galana, y ondula entre las ráfagas, ligera, oden y patria, tricolor bandera, iris listado de oro, azul y grana. El alma al verte sea alborosa, ufana, y el pecho de sus latidos acelera, como el brillar del iris en la esfera, o el prisma del arrebol de la mañana. Recuerdo de una giana de Titanic, de mi ecuador, imagen, los dolores, y tú es la ausencia, y el patriota calmas, rojo como el vulgor de sus vocales, aurera. Cuál de su sol, los resplandores, azul como su cielo, y cuáles sus almas. Gracias. Tercero, conferencia alusiva sobre el tercer domingo, el día del padre, por el señor Gedis Balsec. Buenos días, Sandra Parra, rectora de la institución, compañeros, muy buenos días. Hoy voy a representar la lectura del minuto cívico. Tercer domingo de junio se celebra el día del padre. La celebración del día del padre tiene como origen el 19 de junio de 1910 en Washington. En esta fecha sonora, Smart Dad promovió una inactiva ciudadana para homonejear a su padre. Henry Hudson Smart, un veterano de la guerra civil, pero recién en 1924 se aprobó la idea de celebrar el día del padre. Ocurrió durante la presidencia de Calvin Kulchis. Años después, en 1966, el presidente Lyndon Shondom proclamó en Estados Unidos se celebra el día del padre, el tercer domingo de junio. Esta fecha fue adoptada por varios países del mundo, como por ejemplo Ecuador. En otros países, la fecha de la celebración cambia por cuestiones religiosas. Por ejemplo, España, donde se conmemora el día del padre en el mes de marzo. Es así que los espatorianos celebramos el día del padre el tercer domingo de junio, fecha ideal para homonejear a todos esos hombres que cumplen con su papel de papá. La labor de un buen padre debe ser reconocida a diario, pero también podemos aprovechar de sus días para hacerle vivir momentos inolvidables que permanecerán en su memoria. En Ecuador el día del padre se ha convertido en una fecha comercial. A pesar de eso, no se ha perdido la costumbre de realizar actividades para demostrarle amor y respeto a ese hombre que siempre busca el bienestar de su familia. Gracias. Hoy día internacional de la música, aunque en nuestros países tenemos varias fechas para festejar a la música. Casos del 4 de junio, día del artista ecuatoriano, 24 de junio, día de la danza y del San Juanito, primero de octubre, día del pasillo ecuatoriano, etc. Una agarriada tradición es el homenaje de los músicos del mundo, incluidos los nuestros ofrecen a su patrona Santa Cecilia en esta fecha. Es por ello cuando las orquestas y conjuntos musicales abundan en el medio guayaquileño, la mayoría de sus integrantes siempre encomendaban sus contratos a la interacción de Santa Cecilia, quien los ayudaba a amarrar el chivito y así ganar muchos sucres. Tras amanecer festivales bailables, grabaciones y otros compromisos sociales de inscripciones y familias, ¿cómo no proliferaban el llamado disco y los discos móviles? Nuestros músicos armados de trompetas, zafones, baterías con trabajos y más instrumentos iban de un lugar a otro, poniendo de su cuota de diversión. La Santa gozaba de popularidad, entre ellos y pocos eran los que se mostraban reacciones a invocar sus favores. La famosa Academia Musical, que creo que dirigió por muchos años en el puerto principal del maestro italiano Ángel Negri. También ostentó el hombre de la emblemática figura. También hubo grupos musicales a los que los pusieron Santa Cecilia. Durante los festejos dedicados de la Santa durante la segunda quincena de noviembre, centros de músicos profesionales y aficionados, organizan misas, serenatas y festivales con las participaciones de amigos y familiares. En el libro Vida de los Santos de Luther, volumen 5. Se consigna que Santa Cecilia es muy conocida en el mundo eterno. Por ser la patrona de los músicos, sus actos cuentan que al día del matrimonio, tanto que los músicos tocaban, Cecilia cantaba a Dios en su corazón. Quinto, al fin de edad media empezó a representársela, tocando el corazón. Quinto, palabra dedicada a los padres de la unidad educativa, Dr. Gonzalo Lea Zambrano. Eres un superhéroe sin capa y un rey sin corona, pero da igual. Para mí eres eso y mucho más, papá. Quiero expresar mis palabras de felicitaciones a cada uno de mis compañeros docentes, licenciado Luchito, licenciado Marquito, licenciado Juanito, ingeniero Gonzalito. Y a ustedes, estimados padres de familia de la unidad educativa, Dr. Gonzalo Lea Zambrano. Decirles que ayer, hoy, mañana y siempre será el día del padre para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga siempre y que gracias a ustedes somos lo que somos. Sexto, himno al cantón payatanga. Salve joya incrustada en el ande, payatanga es tu nombre sagrado, de tus hijos emblema soñado, que Dios te hizo remanso de paz. De tus hijos emblema soñado, que Dios te hizo remanso de paz. Es tu seno la rica despensa, hermanando a la costa y la sierra, paraíso y vergelmente encierta, el trabajo y tu valor. Ayatanga cantó un floreciente, la hidalguía ostenta tu cien. La verdad y justicia es tu estrella, cual razón brillará por doquier. La verdad y justicia es tu estrella, cual razón brillará por doquier. Salve joya incrustada en el ande, payatanga es tu nombre sagrado, de tus hijos emblema soñado, que Dios te hizo remanso de paz. De tus hijos emblema soñado, que Dios te hizo remanso de paz. Gloria, gloria inmortal payatanga, gloria joya de excelso valor. Gloria es himno que tus hijos cantan Gloria, honra, justicia y honor Gloria es himno que tus hijos cantan Gloria, honra, justicia y honor